El arte tiene que ser la expresión espiritual de una sociedad. Ida Rodríguez Prampolini nació el 24 de septiembre de 1925 en el puerto de Veracruz. Realizó sus estudios profesionales en Historia y Letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tengo unos recuerdos maravillosos de Veracruz y creo que el haber nacido ahí un poco fue lo que despertó mi interés por la historia, porque en Veracruz se vivía cotidianamente la historia, estaban muy frescos acontecimientos muy trágicos para el país, como la intervención americana, que mis propios padres habían sufrido ellos, y mis tíos y todos los amigos de ellos habían estado ahí. Y luego en la juventud tuvimos unos maestros de historia maravillosos, había, a mí me tocaron, me tocó estudiar justamente en la época del nacionalismo mexicano más hacendrado, de los años 30 y 40, donde había una mística que venía de toda la acción de Vasconcelos fundamentalmente. Se le consideraba como la especialista en Historia e impulsora del arte popular más importante de nuestro país. En Veracruz participó en la apertura de diversos recintos culturales. Rampolini se dedicó al estudio del muralismo mexicano, resultado del movimiento revolucionario de 1910. Fue gran conocedora del arte contemporáneo, principalmente el mexicano y el europeo, de cuyo estudio se desprende en varios de sus libros más importantes. Rodríguez Prampolini impartió clases en la Universidad Femenina de México, en la Universidad de Morelos, en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana. Fue miembro del Instituto de Investigaciones Estéticas e investigadora emérita de la UNAM y del Sistema de Investigadores. Fue fundadora del Colegio de Ciencias y Humanidades de Tlayacapan y directora general del Instituto Veracruzano de Cultura. Rodríguez Prampolini recibió galardones como el Premio Universidad Nacional en 1991, la medalla Calasans otorgada por la Universidad Cristóbal Colón del Puerto de Veracruz en 2002 y la medalla Bellas Artes por el INBA en 2009. Y describió diversos libros entre los que se encuentran La Atlántida de Platón en los cronistas del siglo XV, Amádisis de América, La hazaña de Indias como empresa caballeresca, La crítica de arte en México en el siglo XIX, 1810-1903. Además, el surrealismo y el arte fantástico de México, el arte contemporáneo, esplendor y agonía. Dada, documentos y Juano Gorman, arquitecto y pintor, por mencionar algunos. Realizó más de 400 artículos en diversas publicaciones nacionales e internacionales. Más de 100 presentaciones de libros y catálogos acerca de temas artísticos y diversas conferencias. México, sobre todo, necesita un gran proyecto educativo, una gran mística, que es lo que yo noto que se ha perdido mucho, la mística en la enseñanza. Y la enseñanza de la historia del arte, pues, en los muchachos jóvenes es maravillosa, porque, pues, tienen las imágenes, la cultura contemporánea es una gran cultura de imagen. Yo creo que es indispensable que los muchachos salgan de las aulas y vean, con una dirección de los propios maestros, puedan apreciar el mundo bello que los rodea. Yo creo que el arte es una gran posibilidad formadora del ser humano. El arte entendido así, con la plenitud de su belleza, de sus implicaciones. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina ¡Gracias por Antarctica Films Argentina Gracias.